Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo de ventas y vamos con un tema netamente fuerza de ventas. Netamente fuerza de ventas. Cuando acontezca un lío, un problema, una reyerta, una trifulca en la fuerza de ventas, incluyendo al manager, al general self-manager, gerente de ventas, director de ventas, y tú no seas parte de ese reventón, hazte a un lado. Yo sé por qué te lo digo, hazte a un lado. En pocas palabras, lávate las manos. No te estés involucrando en problemas ajenos, ¿ok? Cuando perteneces a una fuerza de ventas nunca te olvides la fuerza de venta, ¿ok? Siempre es el survival of the fittest, la supervivencia del más fuerte, ¿ok? Si tú te empiezas a preocupar qué está pasando con fulano, con vengalo, con sultano, vas a perder, vas a descuidar la focalización de la venta de tu producto o tu servicio por estarte preocupando por lo que acontece con terceras personas. ¿Por qué te digo esto? Sígueme. Porque es muy importante. Tú piensas que tu actitud salvadora, que tu actitud samaritana, va a generar un impacto en terceras personas si pretendes colaborar con ese reventón entre terceras personas, que nada tiene que ver contigo. Y tú pretendes involucrarte buscando una resolución, pobre idiota. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Hazte un lado, loco. Esa gente que tú piensas, que tú piensas, que te van a agradecer porque intervengas en aras de zafarlos, sacarlos del lío, del problema, ni se van a acordar, loco, ni se van a acordar de ti. Te van a mandar a la mierda. Lo único que están buscando es resolver su propio problema dentro de la fuerza de ventas. Tú le importas un carajo. Menos al manager, al gerente de ventas. Escúchame a él, loco, escúchame a mí, escúchame a mí, escucha lo que te estoy diciendo, que se revienten solos. Es más, cuando veas un problema de esos, ruégale a Dios que la bomba, que el detonante, que el chien tí sea fuerte para que se revienten todos. No te estés metiendo, no te estés involucrando en problemas de terceras personas. Que se jodan. ¿Sabes por qué te lo digo, loco? Porque nadie va a hacer nada por ti. Así son las ventas. Ay, me duele, no digas esas cosas. ¿Qué estoy con el otro? Tengo un poquito de corazón. ¿Qué corazón, loco? En las ventas no hay corazón, macho. La gente que está involucrada en ventas, todos los que formamos parte de un grupo de ventas, somos una mierda. ¿Ok? Ni uno mejor que el otro. Ni el otro mejor que uno. A tragarse el sapo. Sí, 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 claro. Se pueden hacer amistades en las ventas. Pero la más de las veces, la más de las veces no es así. El equipo de ventas no te desea nada bueno, loco. Más que fracases. Todo lo que te desean es que fracases. Si ves un reventón, ¿ok? En terceras personas, déjalos, loco. Que se maten, que se maten, que se maten. Que se maten. De repente tú de ahí sales favorecido. No te metas, loco. No te metas, no te metas. Nadie te va a dar nada por tener una actitud salvadora. La gente se ríe cuando un alcalde, cuando un presidente. Elocuentemente trata de salvar a una tercera persona. O adoptar un niño, una criatura. La gente se caga de la risa. La gente se caga de la risa, loco. La gente está pensando en sus cosas. En sus propias cosas. En su propia vida. Sus propios problemas. Sus propias resoluciones. No te metas, loco. Que se jodan. Que se revienten solos. Cuando explote una bomba en el equipo de ventas. Déjalos solos. Tú sigue con lo tuyo. Que después vas a ser gratificado. No, es que Miguel. Lo que pasa es que yo quiero colaborar con mis compañeros. Que esto y que lo otro. Con el gerente de ventas. Pan con mierda. Ninguno de ellos está pendiente de ti. Y el día que algo te pase a ti. De la fuerza de ventas. Así te van a hacer. Jódete. Te van a decir. Jódete. Píntate a la mierda. Ay Miguel, no digas esas cosas. Lo digo. ¿Sabes por qué, loco? Porque lo he vivido. La gente es una mierda. Deja a los que se revienten solos. Y disfrútalo. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas. Nadie. Dice las cosas que yo digo en ventas. Solamente Miguel te lo dice claramente a boca de jarro. Chúpate esa, loco. Chao, chao. Chao de eso.